Música Creo que estamos votando algo que tiene que ver con la libertad, la vida y la dignidad Delitos que tendrían que ser considerados derechos de humanidad 60 votos emitidos, 41 votos afirmativos, 19 abstenciones, queda sancionada la ley Siguiente tema Música ¿Cuánto debería ganar objetivamente un diputado nacional? Deberíamos ganar el doble Un ministro está en 340 y 150 y nos parece bien El sueldo de Pitrola, ¿no? El diputado que mostró, el único Sí Bueno, Gustavo Vera también lo hizo como legislador porteño, nosotros lo tenemos acá Pero el diputado... También hay que decir que hay muchos legisladores que donan El año pasado, por ejemplo, Gustavo Vera lo está diciendo Gustavo Vera de la Alameda, el legislador porteño, dona parte de su sueldo Vera es legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido por el Bien Común Y dicen que donaba ya más de 800.000 manos Gracias, Presidenta Bueno, en primer lugar, agradecer a esta legislatura que ha sido permeable a las opiniones de los vecinos Que mayoritaria y masivamente se han expresado en contra de esta ley Básicamente es más expensa, más burocracia sin ninguna garantía de efectividad Música La propuesta para 2017, los recursos totales alcanzan los 162.000 millones de pesos Los recursos adicionales podrían haber financiado un programa de desendeudamiento progresivo O ser aplicado de manera específica a cualquiera de las múltiples necesidades sociales de la ciudad En materia de vivienda, educación, salud Como estamos hablando del dinero de los contribuyentes Obviamente no es algo que puede estar sometido a ningún toma y daca Nosotros no podemos acompañar de ninguna manera este proyecto Gracias, Presidenta Todas las fallas que hubo en Time War Y que además, más de 54 testigos Aportaron elementos que permiten suponer Que estamos frente a un problema estructural Que ocurría también en Pachá Que ocurría en la Crimfield Que ocurría en Big One Hubo varios casos de jóvenes que fueron internados por intoxicación Hubo muerte inclusive en Big One Había una empresa de seguridad privada Acá dice el autoprocesamiento Que ni siquiera estaba registrada Que nunca se informó Quienes la integraban Y ahora se está descubriendo que había dentro de esa empresa de seguridad Malandras que trabajaban para el servicio penitenciario Vinculados a la mafia de Stinfale Que dicho sea de paso, bien preso está No estamos votando para ir a favor o en contra de un gobierno o de un partido Esto es continuidad de la comisión que se votó por Cromañón Pero hay que cambiar este sistema urgentemente Y para cambiarlo tenemos que conocer Y conociendo podemos legislar Y este es el motivo por el cual proponemos una comisión investigadora En el marco de lo que establece la constitución y nuestro reglamento Gracias, Presidenta Gracias, Presidenta La crónica de una tragedia anunciada Lo que ocurrió con Brian Y la reacción que han tenido los vecinos indignados Por la cantidad de hechos de inseguridad que están ocurriendo en el barrio La banda de más cosechada Como es de público conocimiento Hoy lo hemos judicializado Hay 10 cocinas de claridad de cocaína Funcionando dentro del bono cicatón Hay una cantidad importante de protíbulos Habilitados falsamente como pseudo-huesquerías Pseudo cabaret En los cuales siempre aparecen encubriendo las autoridades de la comisaría 38 Que recurrentemente tienen patrimonio de los comisarios que no pueden ratificar Hay un estado en realidad presente-ausente Ausente para los vecinos Presente para recaudar También los mafiosos Y acá están implicados Que involucra a jefe de brigada A los subcomisarios Y al comisario